Ahora en el Rincón Verde, el presidente del Cali confirma noticias para los hinchas azucareros. El lunes reiniciará labores el Deportivo Cali teniendo como novedades a Cristian Nasuti y Luis Fernando Mosquera. Más el tema de cabezas, más el tema de Libelton, digamos que son dos jugadores repatriados de la cantera. Estamos bastante cerca eventualmente de un centro delantero y de un volante de enganche. El presidente del Cali confirmó que por ahora no hay negocios con los jugadores de la cantera. Ni de Lizarazo, ni de Cuellar, ni de Candelo, que siempre se ha hablado de las posibilidades de que se logren transferir a otra afuera del país. Sobre la continuidad de Farid Mondragón, explica que sería bajo la figura de embajador del club. Por decirlo de alguna forma, el Deportivo Cali y un embajador para la venta de su cantera. Por supuesto bajo un contrato, bajo unos parámetros de unos salarios básicos y más unas posibles comisiones por colocación de cada uno de los jugadores en el exterior. Para terminar el estadio confirma que hay un proyecto urbanístico de empresas de Portugal y Francia. Piensan hacer un desarrollo urbanístico, como te digo, alrededor del estadio y la posibilidad del autódromo. La otra opción es una propuesta de economía mixta con la alcaldía de Palmira. Que con un 10 o 12% de lo que actualmente cuesta el estadio, tener capital entre unos 18 mil o 20 mil millones de pesos, que es lo que falta más o menos por terminar el estadio. El presidente del Cali confirmó que parte de la pretemporada del equipo se hará en el eje cafetero.